Muy buenas gente bien, es este nuevo video y estaremos dándole de nuevo a C9B7 y vamos a dejarla aquí donde la dejamos la última vez estamos aquí en esta computadorcita dice, enviado el viernes 16 de enero de 2015 a las 12 de 42 dice a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana y ella todavía se cree que me controla tenéis que trabajar más para arreglar eso no solo tiene el aspecto de una niña pequeña sino que es tan estúpida como tal papá y mamá todavía están bajo los efectos y me pregunto yo toda esa obsesión con la familia se lo habéis programado vosotros en su cabecita porque es una putada enviado viernes 4 de noviembre del 2015 a las 2.10 esta zorra de Mia todavía anda en medio camino entre la realidad y Evil la la landia se pone muy violenta así que la he encerrado en una celda pensaba que Evilense se enfadaría porque Mia es su favorita pero creo que pasa pero creo que pasa del tema incluso va a visitarla de vez en cuando creo que Mia es su mamá como digo vuestra arma biológica está mal de la cabeza enviado viernes 1 de septiembre de 2016 a la 1.10 la obsesión de Evelyn por la familia está fuera de control está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle para añadirlos al circo de su familia igual se está cansando de que Mia no esté con ella pero para mí es un problema que tengo que limpiar el estropicio que deja cada vez que viene alguien nuevo por cierto Evie parece estar enferma o algo su pie se está arrugando y le están creciendo canas esto es normal es como si estuviera haciendo vieja de repente ok, Evelyn es la viejita Evelyn es la viejita Evelyn es la viejita Evelyn es la viejita pero deja yo me curo yo tengo hierba aquí gracias ok, vamos a continuar ya buenas tardes también no tiene nada de interesante dice que nos da la madre ahí hay algo 5 componentes trasladosos murió ¿qué dice? taladases, vómitos oh, ese es el laboratorio no que pex a la vida la toxina de cualquier sujeto usar solamente para disponer de sujetos serie la toxina la toxina a juego ok, ya tenemos una manera de chingarnos a Evelyn ahora solo hay que encontrarla no me importa no me importa creo que si aquí era el laboratorio donde más que nada estaban examinándola como eso nosotros no nos importa hay que seguirle sí 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 muchas gracias muchas gracias y se los agradezco bastante vamos a empezar a guardar cosas esto no se puede ir y también para acá ese este también este no tengo dos de fluido químico fuerte tendré más fluido normal creo que no no lo tengo bueno esto hay que regresarlo ya tengo ese y voy a traer el lanza no me voy a dejar la pistola esto sí tengo pólvora bueno la pólvora sí me la voy a llevar y también el fluido químico para crear munición ahorita y traerles suplementos lanzuario y serpiente yo creo que es todo vamos a combinar esto ya no puedo vamos a devolver lo que sería este pólvora sí ya sería todo papo ya estamos listos vamos de aquí a la derecha no es cierto vamos a guardar a ver guardamos aquí por aquí llegué no sí wey por aquí llegué no mames llegué de que lado sí no según yo por aquí había llegado pero no no yo no llegué por aquí wey vamos a guardar esta y hay que dejarnos esta hola buenas noches recárgalas wey a ver esto de acá sí tiene ganas sí y ya son las amigas que me quedan escuchas escuchas eso es la pinche niña es la pinche fucking niña wey ay hijo de su pinche madre me espanto corre como ma aguanta ay ay adiós penderdentos adiós penderdores quítese la chingada quítese la chingada perro corre 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 que te alcance y te follan ay tan tonto ay tan tonto ay 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 que me matan ay que me matan ay que me matan ay la cagué 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 ay pinche puto ay ay chingada hijo de su pinche madre dame puto vamos a cambiar esto aquí y vamos a cambiar aquí y vamos a abrir estos Pero primero necesito curarme Ya no puedo llevar más munición de escopeta ¿Cómo no puedo llevar munición de escopeta Pero este sí, güey ¿Con qué lo puedo... No, no mames, no puedo fusionarlo con nada Me pedo Ya, cállate, pinche niña Porque soy muy verga Ay Fíjese la chingada Ay, la cagué Sultame a la chingada Ay, no mames Eso trae la maldita munición, güey Ay, no mames No mames, ya déjenme pasar Para acabarla Ya no tengo pinche vida, güey Hijo de su pinche madre Me van a matar Tengo mientras voy recargando Hijo de su chingada madre, güey Y tengo el pinche fluido y químico, güey Necesito una maldita hierba Nada más Me huevo Me huevo Uy Ay, vale madre Ay, vale madre Neta Ya, güey Déjenme pasar No mames Nos vamos todos, putos Salta, 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 salta Que te van a matar Jajaja Jajaja Dale pinche putos Ven, puto No seas gay Venga Ven, güey Ven, güey No seas homosexual Ven Oh, oh, oh Mira, ven, mira, ven Muérete, perro ¿Qué? Ay, aquel explotó Ay, güey No, si estaba bien El cardíaco es todo Tu Y en mi Medicamento normal Estuvo a punto de fucking morir, eh Aquí me encerraron Esos pinches candallas Y le fallo Me hicieron el metallador, eh Medicamento fuerte Vamos a ver Qué más hay Por aquí Creo que por ahí Llegué Sí, man Por ahí llegué Y por aquí puedo encontrar Ay, nada Tampoco puedo encontrar algo por aquí, güey No Bueno, sé que por ahí No Bueno, voy a intentar Bueno, ya vamos por la pinche escalera, güey Ya, hombre, que andamos siendo las mamadas Ay, no puedo cambiar aquí No, voy a tener que cambiarla pronto Muy fucking pronto Solo tengo dos balas de esta Dos motherfucking balas, güey Necesito encontrar maldita munición Ya Pero de ya, güey Ay, vale madre Ay, güey A ver Medicamento fuerte Mapa de la mina Qué chingadas me importa la puta mina, güey Me están dando tanto pinche medicamento que sé que me van a dar mi madre ahorita Esa me va a quedar cuatro Bueno, este sí tengo Vale Vamos a guardar Guardamos Y Y hasta le seguimos Güey Uh, es una silla de ruedas Bueno, hay una silla de ruedas Quiere decir que la pinche morilla esa Está por aquí Pinche cabezón puto Oye, ¿qué es eso? No, no debe de ser nada No habré dejado algo por aquí en estas estanterías Como por ejemplo Munición de escopeta Ay, hijo de tu No está No está No está S01 Lo sabía Es la viejita Está cerrado Está bien cerrado Tengo que estarme en las vergas aquí, güey Porque Te puede llegar la pinche morrita esta ¿Tú, pinche niña? Me puede dar en mi fucking modo Hola Buenas tardes, señora ¿No viste una pinche niña que está en mi casa? Tú, pinche niña Pinche niña, tonta Pinche tonta Estás bien tonta Pinche tonta, güey Por eso nadie te quiere Por tonta Dale, no hay nada Ay, hijo de tu Es culpa tuya Del terror Una puerta abierta No hay nada No hay nada por aquí, güey No hay nada En ningún pinche lado Voy a tener que reformarla Con la pura metralleta Hola, niña ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo Soy yo Sé que no querías hacerme daño Mátalo, mamá Pero no deberías haberlo hecho Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que Se muera Ahora es mamá La que viene a por ti Ok, estoy listo Estoy listo Aquí vamos Estoy listo Más que listo Perra Te despuche vieja Ay, cabrón No voy a jugar No Aparta eso de mí Ay, ay Corre maldita sea ¿Qué? ¿Te vas a dejar venir ¿O qué? Che vieja No es que a ver Si podemos salir Es la misma muñeca Es la misma muñeca Que vimos allá Pero en grandote No, no la puedo destruir Cámara pinche mía Déjate venir Al rato Ay, no mames Está cerrado Sigo en la alucinación ¿Por qué se ve así? Aguanta Me voy a cargar con el cuchillo Ya que no tengo munición Para eso Sobre pinche mía Así voy así Cámara pinche mía Ay, 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 ay Ay, no mames Cámara ¿Qué, ya? Yo se me voy a cargar Con estas Oh, mira Ahí está la niña Tú qué pinche niña Ah, no mames Las esquiva Uhhh Está convertido En super saiyajin Güey, no mames Cámara 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 pinche niña Ay, güey Me va a chingar Agüe, güey Ya la inyecté ¿Por qué a todos los niños Le tendrán miedo A las inyecciones, güey? ¿Por qué me odia Todo el mundo? Debe ser por tu cara No, no sé Ah, no mames Me vomito encima Oh, faa Va a valer Verizon A huevo Munición Ay Bájala tu pedo Pinche cara Fea Tenga Pa' que se entretenga Y recarga Recarga Cámara 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 pinche caritas Ay, me va a tragar Ay, me tragó Ay, me mordió mi patita Me está tragando Me tragó Ok Chale Qué muy pegado No existe forma alguna De escapar de No dejes de atacar Y no te pongas En su camino Ok Bombas de contacto Mato Puedes fallarle Deja la bomba Tus enemigos A mí te estén agarrando Ok Municina oral Municina oral Puedes regresar Al enemigo Tempranmente No, no Cuando te enfrentes Al enemigo Rápidnos Pero no tengo ya Mi DC ¿Por qué me odia Todo el mundo? Porque estás Un pinche fea Güey Ya, supéralo Ay, Dios Duele 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 Malditos Ahí nos vamos a ver Todos Mija Cámara Que se arme Pinche viejo Cámara Cámara Pinche Ruca Recargan Con chinga Güey ¿A qué le tengo Que dar? ¿A qué le tengo Que dar? Ay 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 Me va a tragar Ay Me tragó Ay Güey Ya No mames Ah No, no No me tragó Ah Ah Los helicópteros Güey Ay Mi patita Sigue bien Ah Güey Ay Cabrón No Sí Muy Grande Cámara pinche niña Déjate caer No, no te creas, no te creas Ay, me puteo Ay, me volvió a putear Me cargan chinga Ay, mi pata ahora sí Pero si ya tenía munición Ay ¿Y sabes qué quiero yo? Ese fue el grito más homosexual Que he escuchado en mi vida Oye, eso es un arma Sí, bueno Ah, malvurio Un chinga, güey, agárralo Órale, pinche niña Tenga Tenga para que se entretenga Está no que muy acá No que muy acá Ya Corruí para atar, güey Ah, güey, en lugar de irse Ahí se queda el güey Noche llega su Ah, no mames Que ya terminé Ya lo sé, terminó Repito el juego de modo fácil ¿Pero qué no lo tenía en medio? Mugre y éxito Soy Redfield Por fin te encontramos Tú tienes la voz de Chris Me he pedido Pero la cara no Ni el cuerpo Tú no eres Chris, perra Ah, no mames Esta vieja sigue viva Estás viva Me alegro Lo estoy Ah, qué bonito Qué bonito, güey Dicen que cuando una puerta se cierra Otra se abre Bueno Una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn Los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente Han venido a hacer limpieza Eh, no sé He intentado el haber perdido a Mia Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea la nueva puerta No, 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 güey Cuando Umbrella aparece Cuando Umbrella aparece En algún sitio Por, no sé Una arma biológica Te aseguro que no van a hacer limpieza Tengo amplia experiencia en eso Esta canción me gusta Así que Sé que Que me voy a despedir aquí Están bien, gente Nos vemos En un próximo video Que estén bien Cuídense Y hasta luego Esta canción es hermosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!